Bueno, y para quienes tienen pensado visitar el Zoológico Nacional para esta temporada navideña y de fin de año, les informamos que las autoridades indicaron que los domingos 24 y 31 de diciembre estará cerrado el público y será hasta el mes de enero que se normalizará el ingreso al parque, es decir, de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para esta temporada de vacaciones el parque va a estar abierto de lunes 25 hasta el sábado 30. Y se va a descansar lo que es el sábado 24 y el sábado 31. El precio de la entrada es de un dólar, público en general, niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 entran gratis.